Pero Enrique Barría no solamente se quedó ahí con esta muestra fotográfica, porque también tiene otras sorpresas que contarles, y esto es lo que pudo captar a través del lente de nuestro colega Jorge Soto. Continuamos, desde el Centro Cultural de Castro. Estamos en el Centro Cultural Comunitario, y quiero contarles que hay otro proyecto interesante que vamos a comentar también en esta oportunidad, y nos van a contar de qué se trata. Pepe está con nosotros, quien ha llevado adelante este proyecto que se desarrolló en España, lo hemos entendido, ¿no? Sí, se desarrolló. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo está este saludo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, aparte del otro proyecto, el Retratando Nuestra Cultura Chilota, que ya está en el mismo espacio expuesto, y va a estar al mismo tiempo, tenemos otro proyecto fotográfico participativo, también está hecho, en este caso, por adultos, con un grupo de 12 adultos, pero en este caso está hecho en España, en los Pirineos. Los Pirineos ya, bueno, es la cadena montañosa que separa España de Francia y de Europa también, ¿no? Es una comarca, se llama la Comarca de Sobrarbe, la Comarca de Sobrarbe es una comarca que es grande, pero con muy poco habitante, porque es una zona bastante despoblada, pero con una riqueza cultural increíble, ¿vale? y hemos podido desarrollar un proyecto participativo, que es el papel de la mujer en la comarca de Sobrarbe, y es un proyecto participativo donde los participantes idearon y generaron las fotos relacionadas con el papel de la mujer en Sobrarbe, pero teniendo en cuenta como tres líneas diferentes, ¿no? Es una fotografía narrativa o conceptual, ya lo veréis, ¿no? Se verán las imágenes, están formadas por cinco imágenes, y estas cinco imágenes, digamos, de cada concepto que hay, pues, forma, en realidad son 15 fotografías, pero de tres conceptos diferentes, ¿no? Tenemos el tema del sostén, quién sostiene, el tema del sustento, ¿no? En este caso es el papel de la mujer, el tema también de la sostenibilidad y el tema también de la comunicación, ¿no? Lo que ahora llamamos lo que son las redes sociales, pero esas redes sociales siempre han existido, ¿no? Más allá del Facebook o el Instagram, bueno, digamos que toda esa red de mujeres son las que establecen esa comunicación dentro de lo que es, en este caso, el mundo rural, y en este caso el mundo rural en una comarca que es grande, pero también muy despoblada, ¿no? Estaba pensando en estas mujeres que viven, justamente tú señalabas, en el sector rural y que llevan adelante también todo este tema de vivir, lógicamente, en estos lugares. La idea, el concepto, ¿qué buscaste específicamente? Bueno, el concepto, digamos, que tenemos que tener en cuenta que el papel de la mujer, eso ya estaba dado dentro de lo que es el proyecto, había que fotografiar o había que generar un proyecto donde se hablara de la mujer en esa comarca, pero lo que son toda esa línea, toda esa línea fotográfica de la que hemos hablado antes, del sostén, el sustento, la sostenibilidad y el tema también de las comunicaciones, son cosas que se idearon el grupo. Nosotros no sabemos cómo va a terminar ese proyecto, no sabemos cómo van a hacer esas fotografías. Entonces, a lo largo de un proceso, en este caso fueron 20 horas de trabajo, en ese proyecto, ellos idearon y generaron y pudieron luego difundir también el proyecto, ¿no? Teniendo en cuenta que la mayoría de ellos no sabían manejar una cámara fotográfica. Entonces, en ese proyecto no solamente es el tema, se les enseña la técnica, sino ellos también son los propulsores de esa idea y conceptos que van a salir luego en el proyecto. ¿Hay mujeres de todas las edades que tienen cualquier oficio? ¿Cómo buscan a las personas? Bueno, las personas no solamente eran mujeres, ¿vale? Aunque la temática era mujer, no solamente eran mujeres, sino eran hombres y mujeres. Y luego, gente que voluntariamente, bueno, pues se abre una convocatoria y se apuntan y van al taller, pero se apuntan porque tienen una cierta sensibilidad también a contar eso, a contar ese tipo de proyectos y aman su comarca y ellos son habitantes de esa comarca tan linda, ¿vale? Y, bueno, una forma de expresión. Estaba pensando, ellos también tratan de mostrar la identidad de ellos en un lugar tan importante como este, ¿no? Claro, estamos hablando de todo el tema que tiene que ver con la identidad, los identitarios, ¿vale? Que pesa mucho, igual que aquí en Chiloé, pues la identidad tiene un rasgo bastante importante, tiene un peso bastante importante dentro de la cultura. En otras zonas remotas, ¿no? Estamos a 14.000 kilómetros o 15.000 kilómetros de aquí y ahí hay poblaciones también que esa identidad, evidentemente, pues es una forma de mantener también la cultura y el asentamiento, ¿no? Porque teniendo en cuenta que son poblaciones que están muy despobladas ya, ¿no? Y no estamos hablando de montaña. Estamos hablando de pura montaña, de puros valles, de zonas también donde llueve mucho, igual que en Chiloé, mucho verde, y bueno, ese mucho verde, pues gracias al agua, ¿no? Al agua y la nieve, aunque cada vez, pues, cae menos nieve y cada vez llueve menos, ¿no? Pero estamos hablando de una zona bastante aislada, bastante aislada y como ya lo he dicho, ¿no? Y muy despoblada. Hay muchos pueblos, no solamente en los pueblos que cada vez hay menos gente, sino hay muchos pueblos que ya han desaparecido, están abandonados totalmente, ¿no? Muy bien, quiero agradecerte tu tiempo. Un poco, ahí estaba mostrando nuestro colega Jorge Soto, entonces, este hermoso proyecto. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Muy bien, ahí con estas imágenes estamos despediendo esta nota. Imágenes, por supuesto, de Jorge Soto y el reporte de Enrique Barrio. Muchas gracias, Enrique, por ese completo informe desde el Centro Cultural de nuestra ciudad. Reiteramos la invitación para toda nuestra comunidad, para todos los vecinos que quieran ser parte de los encuentros en el Centro Cultural con las distintas presentaciones artísticas, culturales, teatro, música, baile, presentación de conjuntos folclóricos, talleres que convocan también a los más jóvenes. Está a disposición de poder ir a apreciar totalmente gratuito lo que representa el trabajo del Departamento de Cultura. Así que, todos bienvenidos sean hasta el Centro Cultural de Castro.